Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy os traemos una miniserie de Batman de este 2022, una miniserie que terminó el mes pasado y una serie pues que no nos ha gustado. Las cosas como son, pintaba muy bien, el número uno me gustó por lo diferente, pero que número a número ha ido cayendo en lo que ha sido una serie que sinceramente es que os diré que creo que ni siquiera he entendido. El equipo creativo pintaba muy bien, Ennis con Liam Sharp, con un dibujo extraño, con una historia diferente del murciélago, con esa amenaza de un reptil en Gotham, todo pintaba muy bien, pero de verdad que la serie va cuesta abajo y sin frenos, la he terminado por aquello del completismo, pero desde luego no me ha parecido una buena historia del murciélago. Así que vamos allá con Batman Reptil. Ya el primer número pinta bien, con una portada que me parece espectacular, con este reptil, con un ojo así amarillento, que ya es de ese tipo de ojo de monstruo, con el logo o el símbolo de Batman en lo que sería la pupila, en fin. Todo pinta muy bien y el equipo creativo además también, en una historia de 2021, es una novedad que SC ha traído enseguidita, seis números, algo muy apañado, muy en el estilo de Batman el detective. De hecho ambas series empezaron a la vez y paradójicamente el primer número de Batman el detective a mí no me gustó y el primer número de Batman reptil sí que me gustó. Lo que pasa es que luego se invierten los papeles y Batman el detective sí me gusta, como pudisteis ver en la reseña que hicimos de la miniserie también de seis números, y sin embargo esta, pues número a número ha ido cayendo porque, en fin, supongo que ni guión ni dibujo están hechos para un lector como yo, me explico. Sobre todo vamos a tener cosas muy conceptuales, bastante bizarras, que rozan lo asqueroso y que en algunos momentos son demasiado conceptuales. El dibujo, desde luego, hay momentos que se va totalmente y te pierdes por oscuro, por difuso, por abstracto y, claro, hace que el hilo de la historia sea difícil de seguir. Una historia que, como digo, pintaba muy bien. Aparece un monstruo reptiliano que se está cargando a los villanos de Gotham y al principio todo apunta a Batman, pero ya sabemos que Batman no mata y entonces, pues bueno, ahí es donde empieza la investigación. La investigación de Batman empieza en el momento en el que esos grandes villanos, esos señores del crimen de Gotham, aparecen o van apareciendo todos muertos y poco a poco van cayendo. Esa premisa es bestial, pero claro, luego todo esto se deshace, cae en picado y, bueno, las soluciones a las que llega Garcenis me parecen más que arriesgadas y que, como digo, hay momentos que rozan lo asqueroso, lo absurdo. Me cuesta definir exactamente qué es lo que pretende Garcenis en este TVO. Yo no lo he entendido, entonces la historia me parece bastante insulsa, con poco contenido y la resolución final, pues bueno, muy al estilo de lo que podría ser, pues sí, una historia fantástica de ciencia ficción, pero que en ningún momento, no sé, lo he visto cercano a lo que es algo de Batman. Es decir, se va demasiado del concepto que yo tengo entendido de Batman o de lo que son las historias de Batman, incluso las historias alternativas del murciélago. Obviamente, quien conozca un poco el universo de Batman y viendo el título de esta miniserie, puede imaginarse qué personaje va a aparecer sí o sí. Este personaje va a ser importante y la trama, obviamente, va a estar muy relacionada con él. Lo que pasa es que la manera en la que se desarrolla esa trama con este personaje y lo que es en sí el monstruo reptiliano, pues bueno, a mí, sinceramente, no me convence. No me convence porque tampoco acabo de ver la gran destrucción o lo temible y lo malo que puede llegar a ser este villano. Sus motivaciones, en fin, me parecen bastante absurdas porque al final no es que tengamos un buen planteamiento. Es decir, sí que es cierto que vemos que esos grandes señores del crimen de Gotham mueren. Y eso está bien. Lo que pasa es que la motivación por la cual mueren, pues sinceramente es bastante dura, dura de entender o incluso dura de, vamos a decir, entre comillas, de asimilar porque es que, de verdad, a mí me parece absurdo. Entonces, la resolución de todo eso, cómo llegamos a la conclusión final, pues dice, bueno, quizá podía ser el mejor final posible ante, vamos a decir, cuatro números de en medio, entre el primero y el último, esos cuatro números de en medio bastante insulsos y que no llevan a absolutamente nada. Ya os digo, para mí es un no, es una serie bastante, en fin, rara y que, desde luego, si no sois lectores habituales de Batman, para nada os recomiendo esta colección, ya sea en grapa o incluso cuando salga recopilada. Ya os he dejado entrever que el dibujo tampoco acompaña porque es una locura. Es decir, no es que yo sea un gran entendido de dibujo, pero esto que sea tan, 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 tan abstracto, no me gusta. Sí que es cierto que en el primer número la paleta de colores es guay porque tiene colores así vivos, que contrastan muy bien con los toques oscuros. Entiendo que la historia sea oscura, pero es que hay un momento en los números 2, 3, 4, que es que se pasa de oscuro y hay momentos que no sabes dónde estás. Entonces dices, bueno, yo ya me parece bien que la historia sea oscura, medio terrorífica, en fin, que busque un ambiente lúgubre. Me parece muy bien, pero caray, lo que no puedo es perderme en la lectura. Y todo eso contrastado con los colores que a ratos están bien, a ratos mal, vemos más que la silueta de los personajes, vemos como sombras que yo entiendo, insisto, que eso pueda estar en la onda de ese reptil, pero que sinceramente para el lector, o al menos para mí, pues no es algo que me aporte precisamente facilidad en la lectura. Pero es que tampoco es una lectura que tenga que ser especialmente profunda. Si fuera una lectura en la que hay que hacer inmersión dentro de la lectura, pues bueno, todavía tira que te va, pero es que aquí eso no hay que hacerlo. Entonces me parece que se quiere crear un ambiente que luego no nos conduce a absolutamente nada. Cierto es que, claro, Liam Sharp tiene algunas páginas que son espectaculares, las cosas como son, pero claro, yo para eso prefiero tener, pues eso, una portada alternativa, prefiero tener, no sé, un póster, un cuadro, un print, pero no un TVO en el que, entre que las viñetas son muy verticales, que eso no pasa nada, pero entre que son verticales, que el dibujo es confuso, abstracto, pues al final, pues bueno, hace que para mí, pues la lectura haya sido incómoda, pero sobre todo con falta de contenido. Entonces eso es lo que me parece más grave. Si esto hubiera tenido, pues otro rollo, otro aire, o el guión me hubiera atrapado, o hubieran sabido crear, o me hubieran sabido definir el espacio en el que estamos, a lo mejor lo hubiera disfrutado más. Desde luego, a priori, no me apetece hacer una tercera lectura de todo, creo que he tenido más que suficiente, no quedo contento, me sabe mal, porque normalmente siempre traigo al canal cosas que sí que me han gustado, pero desde que tomamos la decisión en Planeta Fríctico de, si hay una miniserie, pues comentamos en el vídeo de grapas que toque, si nos ha gustado, si no, cómo está yendo y tal, pero luego cuando cierra la miniserie, pues os la traemos para deciros qué nos ha parecido. Entonces, hoy os traemos Batman Reptil y os decimos que no nos ha gustado y que es una lástima porque creo que podría haber sido una buena serie. Antes de terminar, deciros que las portadas de lo que es la miniserie, esa sí que eso sí que me ha gustado mucho, las portadas alternativas, hay algunas que me parecen maravillosas y que bueno, que cuando esto esté recopilado en un integral, pues bueno, supongo que todo ese material estará recopilado y si alguien se hace con el TVO o lo puede ojear en la librería, pues bueno, podrá disfrutar de ese contenido. Pero más allá de eso, insisto, no es un cómic que os recomiende. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo. Gracias a los de siempre y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!